Guillermo Vázquez no será el técnico que llegue a Pumas. Y es que a pesar de que el timonel que ganó el título más reciente de los felinos, en 2011, la relación con el rector de la UNAM quedó fracturada después de que el estratega demandó al club. Tiempo después de que Seil de Universidad, Memo tiene algunos desacuerdos con los Pumas por cuestiones económicas que se solucionaron posteriormente, sin embargo, el técnico Guillermo Vázquez no quedó muy bien ante los ojos incluso del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graua, esto por lo que Memo reclamaba y que, de acuerdo al club, no era correcto. Además, como hace tiempo lo informó el francotirador, la relación entre Memo y Rodrigo Árez de Parga, presidente del club Universidad, tampoco terminó bien desde 2005, cuando ambos tenían diversos cargos dentro del equipo y en la Copa Sudamericana tuvieron un conflicto que ocasionó su distanciamiento.